Iliados Delta Aljetoytai nozpi catemenai e izolosai ter pestón Toi daute pilomedes aprodite a iepar men bloque cae autúkeras a munei cae nun excesaosen oi omenon tan estai Aljetoynikemen are pilumen el aú gemeiz de prasdomet joposestaita de erga e rautizpo le monte caconcaic pulopina einen orzomen e piloteta metan poteroisi balomen E dao posto al tode pasi pilón cae dugen oito Getoy men oikeioito polispriamoio anactos Gautiz dargirien elenen menelaos agoito Josepat, haidepemuxan atenaíte caixere Plexiaiaigesten kacade troesime desten Getoy atenaíe a queón en udetiepe Escusomenedi patrí colos de min agrios e irei Jereidu que cade este tos colón a na proseuda A innotate cronide puyontos mutonei pez Pose teles jalión tenai ponón et a telestón Hidroton hidrosa mogoi, cametende moi hipoi Laon a geirusei priamoi cacá toiote paisin Erd, ataru toipante sepaine omen teoi jaloi Tendeme goctezas prosepene pelegeretas deus Daimoní, tin use priamos priamoio te paides Jotas perkesmen e aineis iliu exalapaxai euticmenon tolietrón E desuges el tuza pulazcai teiquea macra Omonbe brotois priamon priamoio te paidas Aluz te troas totekén colón exaquesaio Er son opos eteleis Metuto genei coso piso Soi caie moi megerisma metan poteloisi genetai Malodeto jereo sudeni presibaleo seisin Jopotekeen, kai egome maoz polinexalapaxai Tenetelo jotitoi piloi aneres enge gasi Metidia trivein tonemon colón alameasai Kaigar ego soi doka econ a econ tigetumoi Aigar up heliok te kai uranoi asteroenti Nae ta uxi polees epictonoion antropon Taon moi perikerik tiesketo ilio xire Kai priamos kai laose umelio priamoio Ugar moi pote bomose dedue todaitose ises Loibes teniseste togar glakomen geras geméis Tonde me vete peta boopis poinia jere Jetoi emoi tres men polupilta tai ezi polees Argoztes parte te kai euduagulla mukene Taz diaperzai jotan toi apecton tai perikeri Taon uto ego pros istamai udeme gairo Epe ergar toneote kai uc eio japerzai ucan uo tone us Epe i e polu perte lo sesi Alacrecai emon temenai ponon ut atelestón Kaigar ego teoseimi genoz demoyenten joten soi Kaime presbutaten teketo cronos anculometes An poterogeneite caigunekase para coitizke clemai Su depasi metatanatoi sin anaseis Algetoi mentaut upo eixomen aleloisi Soi menego su demoy epidepson taiteoi jaloi Atanatoi Su detasona tenai epiteleai el teine stroncai acaion pulopina inen Peirandos ketroes supercudantas acaius Arxos y proterogeneite caigunekase Josepat udapitese paterandronte teonte Autica tenaiene peateloenta proseuda Aipsa males es stratonelte metatroascai acaius Peirandos ketroes supercudantas acaius Arxos y proterogeneite caigunekase Josepon Otru neparos me maubianatenen Medecatulum pollo carenona izasa Oiondaster ajeque cronu pavisan culometeo E nauteusi teras e estratoi eure laon lampron Tudetei poloi apospinteres yentai Toi eicuyi eixen epitona palas atene Capdetores meson Tambos de quenei sorontas troasti pudamus Cayebundemidas acaius Joedetise pesken idon esplesión jalón Gerrautis polemoste cacoscai pulopisa aine esetai E piloteta metanpoteloisi titesi Esdeus hostantropontami es polemoyo tetuctai Josaratis e pesken acaion tetroonte E dandrii keletroon kateduset omilon Laodocoi anteronidei crateroiaikimetei Pandarón antiteondis demeni E pú epeuroi eure lucaono suyon Amumonate crateronte estaot Ampidemincraterai estikes aspistaon laon Jojoie ponto aicepollo roaon Ancudis ameni epea teroenta proseuda Gerranumoy tipitoio lucaono suyedaipron Traesken menelaoi epiproemen tacuñon Pasi de ketroesi carinca y cudo saroyó Expantón de maliza alexandron basilei Tuquende panprota paragladora peroyó Aekenidei menelaona reyón atreo suyon Soi belé metenta purés epibant aleguinés Al ag oisteuson menelaú kudalimoyó Eu que o da poloni lucagenei cluto toxoi Ar non protogonon rexen creiten e catomben E oca de nostesas ieres es astúce leyes Hospata ten aie Doide prena sapronipeten Autica e xula toxone uxobón ixalúa igos Argiú Con rapot autosu po esternoyo tuquesas Petresec vainonta de degmenós en prodokeixi Beblequei prosestetos Joductivos en pese petrei Tuquera e que palece caidecadora pepukei Caitamen as que sás que la oxos erare tecton Pandeulei en as cruzeen e teke coronen Caitomen eucateteke tan usamen os poti callei Anclinas Prosten de sakea es que don estroi eta iloi Eta iloi meprinan xeiean areion uies a caion Primblesta y menelaon areion atreo suion Autarozula poma pare tres Ecdelec ion Ableta teroenta melaineon er odunaon A ipsa de pineurei catecosmei picrono istoen E uketo de Apoloni lukegeneit culto toxoi Ar non protogonon rexen creiten e catomben Oica de nostesas ieres es astúce leyes El que dejomu glupidas telaboncai neurea boeia Neuren menmazdoi pelasen Toxoide sideron Autar e pei de clutoteres megatoxone teine Lixe bios Neure de meg iaken Altodoistos oxubeleska tomilón Epiptestai meneainon Ude seten menelae teoi macarezle latonto atanatoi Prote de ios tugater a geleie Jo hetoi proste estaza veloz ekepeuques amunen E de toson menergen apocroz Jos hotemeter paidoser geimuñian Hot edei lexetai up noi Autedaut itunen hoti es dosteros o que es Cruzeoi suneconcai diplos enteto torex Ech den pese es dosteri ar erotipi crozoistos Diamen ar es dosteros el elato daidalioio Caidiatorecos poloidaidalu erereisto Mitres teneporei eruma croos ercosa contón Ehoi pleiston eruto Diaprodeisato caitez acrotatón dar oistos epegrapse croapotos Autica deren ahima que lainepez es o teiles Jos dotetiz telepanta gune Poinikimin eei me ioniz e cairea pareion emena e jipon Ketai dentalamoi poles temin ere santo Ipez porein Basileide ketai agalma Ampoteron kosmostipoi elateri tecudos Toioitoi menelae mianten aimati meroi Eu puest nemai teide espura cal upenerti Riexen darei peta anasandrona gamenon Jos eiden melanaima catareon exoteiles Riexen de caiautos arepilos menelaos Jos deiden neuron tecaioncus ectos eontas Absoron hoitumos eniestete sin agerte Tois devaluesten a compro metepe creion agamenon Queiroz xecon menelaon e pestinaconto detairoi Pilekasi geneti Tanatón nutoyorkie tamnon Oion prostesaspro acaion troos imaquestai Jos se balón troes catadorquia pista ta patesan Umen pos halion peleiorkion Aima tearnon espondaita cretoikai dexiai eis epepitmen Epergar tegai autik olumpios uke telezin E tegai obse telee Sun temegaloya petizan Sun espeizinke paleizi Gunaixi tegai tekezin Eugar egotodeoida cataprena caicatatumon Ese taigemar jotan pot ololeí ilio sire Kai priamos kailaos eumelio priamoyo Esdeus despicronides upsis dugos aiteri naion Autos episeeisim Eretmen aigida pasi Tesda patesko eleon Koteon Tamen ese taiguk atelesai A la moia inónakos seten ese taigomenelae Aeke taneiz Kai podmon Ana Pleseiz dio toio Kai kene lenquisto Y puludupción Argos y coimen Autikagar Nezontai acaioi patridos aies Kai keneu kolen priamoi Kai troosi lipoimen Algerien helenen Seo deostea Pusei arura Kai menú en troie Ateleutetoi epi ergoi Kai kede tis Hot erei Troon Uperenoreontom Tumboi Epistroikonmen Ela uku Dalimoio Ait utos Epipasi Kolonte lezei agamenon Jos kainun jalion Estraton e gagen Entada acaion Kai de ebe Oikon depilenes patrida Agayan Sun keneisi Neusi Lipon Agaton Menelaon Jos potetis erei Totemoi Totemoi Canoi Eurea ton Tunde pitarsunun Procepe Santos Menelaos Tarsei Me Tipo Dei deseo Laona Kayon Uken Kairio Oksupage Velos Araparoiten Eirusato Es dosterte Panayolos Ed upenerte Es domate Caimitre Ten calquees Camona Andres Tonda Pamibómenos Procepe Kreyon Agamenon Agar de uto Seye Piloso Menelao Menelae Elkos Dieter Epimaceta Ed Epite Sey Parmak Adekem Paucee Simelaineon Odunaon Jecai Taltubion Teyon Keruca Proceuda Taltubi Jotitaki Samacaona Deuro Caleson Potas Klepiu Uyon Amumonos Yeteros Jopraidei Menelaona Reion Atreos Uyon Ontis Oisteusas Jevalen Toxon Eweidos Troone Luquion Toimen Cleos Amni Depentos Jose Pat Uda Arahoikerux Apitesen Acusas Bediena Y Catalagona Cayon Calcoquitonum Paptainon Eroa Macaona Tonde Noe Estadud Ampidem Cratera Cratera Estique Saspitaon Laon Jojo Eponto Triques Ex Hipobotoyo Ancudis Tamenos Epea Teruenta Proceuda Orsas Clepiade Calei Aotica Aotica Tajo Pote Patripila Proneon Pore Queiron Jopratoyan Pepenonto Boena Gatos Menelaon Topra Depitro On Estique Seluton Aspistaon Jojo Idautis Catateuke Edun Nesanto De Carmes Ent Uc Ambirizdonta Idois Agamenona Dion Ude Catapto Son Ud Uc Etelon Tamak Estai A la mala Espeduontamaken Eskudianeirán Hipus Mengar Ease Cayarmata Poikila Calcoy Caituzmen Terapon Apaneut Heke Pusiontaz Eurumedon Uyos Solemayu Peraidau Toimala Pol Epeetele Pariskemen Pariskemen Jopote Ken Minguyal Abey Kamatos Poleas Diacoirane Anta Aotaro Pes Dos Eon Epe Poileto Estica Sandron Caerruzmen Espeduontas Idoi Danaonta Cupolon Tuzmala Tarzuneske Paristamenos Epecin Argeoi Mepo Timetiete Turidos Alques Tuzmala 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 y homorói, elenques, unos ebeste tip, utos estete de tipotes eutenegrói, ahí te pegui un necamón poleospedio yo te usai, estás, udara ti espi presi gignetai al que, os huméis estete de tipotes udemáquesti, emenete troas, es que don el temen enta teniese y luat euprumnoi, polies epitínita las seis, o praidet aecumín uperesquei queira cronión, o sugeico iraneo nepepobileto esticas andrón, este de picretes y kionan agulamón andrón, hoy damp idomenea daiprona toresonto, idomeneus men enipromacois suíe eikelosa alquén, meriones da la joipúmatas o trune palangás, tuis de idón getesen anas andrón agamenón, autica de idomenea proseuda meilico y meiliki oisin, idomeneu, perimen setío dan aonta cupulón, emen eni tolimoi et aloioi epiergoi, e endaid, jote perte gerusina y topa oinón, argerión joyaristoi eni creteri kerontai, e pergar taloi, gecareco o monte sacaioi, daitrón pirinóxin, son de pleión de pasaí e estek, josperemoipien jotitumosa no goi, al orseu polemon, doios paros eukeai inai. Tondaut idomeneus cretona gozantión euda, atreide, malamen, toyegón, erieros eta iros esomai, jostoproton, upestenca y cataneusa, al jaluz o trune careco o monta sacaioz, jopratakis tamakomet, epizungorquique coantro es, toisin dauta na toskai kede opiso eset, epizproteroi uperorkia del esanto, jose pat, atreide de pareuketo getosunos ker, elte de pareantesi kiona na ulamón andrón, todé corusestén amadenepose peto pesdón, jos dot aposkopies eiden nepos aipolos aner, el komenon catapontónu posepuroio ioes, toy detaneuten eontí melantelón eutepisa, painetion catapontón, agaeide telailapa polen, regesente idón upotespeos elas emela. Toiai am aeantesi diotrepeona izdeon, deiones polemón pukinaicuiñunto palangás, kwanei, sakezin tecai enkesí pericuiai, kaituzmen getese nidón kreion agamenón, kai espeaz ponizase peateloenta proseuda, ayant, argirión egetore kalkokitonón, spoimen, ugare oik otrunemen, udetik keleguo, autogarmala laon anogetón ipi makestai, aegares deu tepater kai atenaie kai apolón, toyóis pasin tumós eniestete si genoito, toketa que musei polispia moyo anactós, kersinu pegemeteréis sinalusa tepertomenete. Jose pon, tusmen lipen autú, medemet jalús, ento genestore temne ligun pulión agoreten, husetaurus estelonta kai otrunonta maquestai, ampi megan meragonta alastora tecromion te, aimona tecryon tabianta tepoimen a laon, ipeaz men protaxun iposin kai okespib, pesdús dexopite estesen poleas tecaiestlus, ercos emen pole moyo, kakus desmesón elhacen, joprakai uc etelón, tis anan kaiiei polimizdoi, ipeusin men prot epeteleto, tusgara noge, espus hipusek emen medeclonestai omiloi, medet iskiposunei tecai enorepipe poitos, oiospros jalón memató troesimakestai, med anacoreito, alapadnoteroi, gar esesti, jos de canera po on okeon eter armat iketai, en queiorexasto, e pei e polu perteron uto, jode kaihoi proteroi poleas caiteike e porteon, tonde noon kaitumon eniestetesin e contes, jos hogerón, otrune palaipo lemón euei dos, kaiton mengetese ni don creyón agamenón, kai minponesase peateroenta proseuda, hogerón, et ostumós eniestetesi piloisin, ostoi gunate poito, biedetoi empeo seie, alasegerasteirei o moion, oso pelenti sandron jalose ekeín, sude kuroteroi simetenai, tonde mevez tepeta gerenio si potan estor, atreide, malamento yegone teloi mi kai autos jos jemen, jos jote dion e reutaliona katektan, al upos jama panta te oido san antropoisin, etote kurosea nunauteme gerazo pasdei, alakai jos ipeusime tesomai e dekeleuzo, bulei kai mutoisi, togargeras estigerontón, aigmas daigmasusi neoteroi, joi pere mello joploteroi gegasi pepoitacinte biepin, jose pat atreides de paroiketo getosunosquer, eur uye meteo menestena plexipon, estaot, ampi datenaioi mestores autés, autaro plesion esteke polumetis oduseus, par dekepaleinon ampi estikes ut alapatnai, estazan, ugarpo espin acueto laosa autés, alaneon sunorinomenai quinunto palangues, troni podamon kai acaion, oide menontes estazan, jopote purgosa kaiion jalos et elton, tron orme seie cae, axeei an polemoio, tis deidon neikesen anaxandron agamenon, kai espeas ponesas e peateloenta proseuda, ou uye meteo diotrepeos basileus, kaisu kakoisi, doloisi, kekasmeni kerdalopron, tite kata tozontes apestati, minnete dalus, espoinmente poike meta protoizin e ontas, estamin edemakes kaustereis antibolesai, protogar kai daitos a kwaasdeston gemellom, jopote daita gerusin epoplisdodomen acaioi, enta pilo palea crea etmenai edekupela, oinupi nemenai melideos joprae telton, nun de piloos coroite, eide capurgoya kaiion, humedion proparoite makoyaito neelei kai coi, tondaru podera idon procepe polumetiso duzeus, atreide, poionce e pos puguen orkoso donton, pos pe, pos de pei polemoio metiemen jopota kai oi, troosin, ek ipodamoisin e geiromen oksunarea, obseai ai keteleista kai aeeken toita memelei, telemakoyol pilon patera promakoi simigenta troni podamon, su de taut anemolia vasdeis, donde pimeesas procepe creyona gamenon josnoko menoyo, palindoguelas deto muton, diogenes laerteade polumetano duzeu, uto zen e keio periozion ute kelewo, oida gar jostoitumos eniestetesi piloixin e pia denea oide, togar proneiz jatego per, al iti tauta topisten aresomet e ti kakon nun e iriatai, tadepanta teoi metamonia teien, jose pon, teusmen lipen autu, bet demet jalus, eure de tudeus huyon upertumondio medea, esta ot, entipoisi kai armasi, coletoisi, pardehoi este que esten loros capanellos huyos, kaiton mennei kesenidon creyona gamenon, kai minpone sa sepeatero enta proseuda, o moi tudeus huyeda i pronosipo damoyo, ti toseis, tido pipeweiz polemoio gepuraz, u men tudei gode pilon toskas demeneen, al apolupro pilon etarón de ioi simak estai, jospasan joiminidonto poneumenon, u gar e goge esten entes u de idon, peridalon pasigen estai, jetoi mengar ater polemu eselte mukenaz, senos am antiteoi polunekei laón a geiron, hoidetot estratonto, iera prosteikea teves, caerra mala lisonto domen cleitus epicurus, hoidetelon domen ai kai epeineon jose ekeleuon, alasdeus estrepse paraisia semata painon, hoidepeiuno il conto ide proodu egenonto, asopoon riconto batus coinon lekepoyen, ent aut angelien epitudei esteila nacayoi, autarobe poleas de kikesato katmeionaz, da inumenus katadoma bies eteo kleies, u ent ut, ent ude senos pereon i pelata tudeos tarbei, munoseon poleisimneta katmeioisin, al o gaetlewen pro calizdeto pantadenica reidios, toiehoi epirotos en atene, hoide colosamenoi katmeioi, kentores jipon aps ar anercomenoi poquinon logon e izan agontes, curus penteconta, duodegetores esan. Mayon aimonides epieikelosa tanatoisin, huiosta autoponoyo meneptolemos polupontes, tudeus men caitoisina ikea potmon e peke, pantas e pep, ena doion ie oikondenestai, mayon dara proeque teon teraesipitesas, toios en tudeus aitolios, al atonullon geinato eio kereia maquei, agoreide tameno. Hospató, tonduti procepe crateros diomedes, haidestes basileos en ipen aidoyoyo, tondullos capaneos ameipsato kudalimoyo, atreide, meseude epistamenos a pae pen, gemeis toipateron meg amenones eukomet inai, gemeis caiteves gedos gelomen, heptapuloyo, pauroteron laon agagont upoteikeos areion, peitomenoi teraesipiteon caicenos aroguei, que noi despeteresin atastaliesin jolonto, tome moipateras potomoye enteo timei, tondaru poderaidon procepe crateros diomedes, tetasio peyeso e moide piteiteo mutoi, ugarego nemeso agamenoni poimeni laon, otrununtima kestai euknemidas acaius, tutoy men garkudos amepsetai ekena caioi, drogas de iososin gelosite ilioniren, tutoy dau mega pentos acaion de iotenton, al age dekainoi medometa turidos alkes, gerrakai exoqueonsun teukesin alto camasdei, denon debrake calcos epiestetesin anactos, ornumenu, upo quenta la ciprona perdeos heilen, hosdot en agialoi poluekei kumatalases, otrunun epazuteron sepuru upo quinesan tos, ornumenu te prota corusetai, autare peta, gersoi regnumenon megalabremei, ampide tacrash krupton eon coruputai, apoptewe dalos acnen, hostot epazuteroidan aon quinunto palangues, nolemeos polemonde, kelewe de oicine castos egemonon, hoidaloi akenizan, uide que payesto son laon epestai e cont, en estetesin audén, xogei de idiotes e mantoras, ampide pasi teukea poikil elampe, tae menoi esticonto, troes, dos toies polupamonos andros en aulei, muriai este casin, a melgomenai gala leucon, azde kesme maquai, acusai jopa arnon, hostroon a la letos, anaestraton e urun orore, ugar panton eon o mostros ut ia gerus, a la glosa memictu, pulucletoi de san andres, orse de tus menares, tus deg laucopis atene, demos te depozcai eris a moton memauia, arevos androponoyo casigenete et arete, e toligemen prota corusetai, autare peta uranoi este erixe, care, caie pitoni bainei, e espín, caito tenei coso moion en vale mesoi, el comene catomilon o pelusa, estonon andron. Oidote de rescoron en asunion tesi conton, sun rebalon rinus, sun denkea caimene andron calco, calqueotorecon, atar aspides on paloesai, e plent aleleisi polus dorumagdus ororei, enta dam o moigete caie ukele pelen andron, o luntonte caie o lumenón, re e da imatica ya, hostote que in maroi potamoi cat o respirre ontes, es misgasqueian, sun baletón o brimon udor, crunón en megaloi colies en tese caradres, donde telose dupón en uresi e clue poimen, hoston misgomenon geneto y aque te ponoste, protos dantilocos tron gelen andra corusten, estrone imunipromacoisi talusiaden e que polon, ton rebale protos corutos palon ipodaceeis, en de metopoi pexi, perece dar osteone hizo alquime calqueei, ton descotos ose calubsen, eripe dos jote purgosen y cratereius minei, ton depeson tapodone lave crillone lepenor, calcodonteades megatumon arcosa bantón, el que dup ecbeleon leliemenos hoprataquista teukea sulesei, minunta de hoi genetorme, necrongar eruonta idon megatumosa genor, pleura tajoicupsanti para aspidros exepante, utese sustoica alquerei luce de guia, hoston minlipe tumos, ep autoi dergón etucte, argaleon troon cayacayon, hoide lucoi hos alelois e porusan anerdander etnopalisden, ente val antemionós uion telamoyos aias, eiteontaleron simuevoeixion, un pote meter y detenca tibusa para opteixin simueontos, geinat e peirra tokeusin am espeto melai destai, tuneka mincaleon simuevoixion, uide tokeusi treptrapiloiza apedoque, minunta dios de hoi aginon, eplet up ayantos megatumú duri da menti, protongar meñon tabale estetos para mazdon dexion, antiscrude di ho mu calqueonen coselten, honden koniei si camai pesen agheirosos, gerra ten eiamenei geleos megaloio pepukei, leiei, atar tehoi os doi ep aclotatoi pepoasi, tomen tarmatopegozan er aitoni sideroi, exetam jopraitum camsei pericalei diploi, gemen tasdomeneketa ipotamoio paroctas, toion ar antemiden simueoixion exenarixen ayas yogenes, tudantipos ayolo tories priamides katomilón akotisein oxeiduri, tumen armat, jodeleukono duzeus estrone tairon beblekei buboná, necun eteros eruonta, eripe de damp autoi necros dehoi ek pese queiros, tudoduseus mala tumón apoktamenoio colote, bededía promacon que corutmenos aitopi calcoi, este de malengus ion kaya contise duri paienoi, ampi epaptenaz. Upo detroes kecadonto andros akontisantos, geducalion veloz jequen, al huyion priamoyo noton vale democonta, jodhoi abutodén el teparipon o queayon, tonroduseuse tairoi colos amenos valedurí corzen, jodhoi deteroio diakrotapoio pepezen, aitme calcoi, dondeskoto soze caluce, dopezen de pezón arabeze deteque de pautoi, corezan dupote promacoi caipaidimos ector, argeoi demega yacón, eru santo de necruz, y tuzan de polu protero, nemesese de apolón pergamú e catidón, troesi de geclet ausaz, ornus ipodamoitroes, medequete carmes, argeois, epiú espilitos croos, ude sideros, calconan askestai, tamesicroa balomenoisin, uman ud aquileus tetidos paiz eukomoyo marnatai, al epineusi colontumalgea pesei, jospat apotolíos denosteos, autaracayus, orcedíos tugater cudiste tritogeneia, el comenéca tomilón jotimetientas y doitou, ent amaru keidén diorea moirat pedesi, kermadeoi garbleto para espurón ocrio enti, nemen dexiteren, vale treikón agos andron, peiros in brasidez, jos ar ainoten ele lutei, ampo terode tenonti, kai ostea laan anaites, akris apoloiezen, jod optivo senconieisi, capezen ampo keire pilois etaroisi petasas, tumón apopneion, jodepedramen jos revalen perpeiros, uta deduri paroptalmon, ek darapasai kunto kamay koladez, donde escotos on palon, ek darapasai kunto kamay koladez, donde toás aitolós apesumenón vale durí, esternonu permazdoyó, pague den neumóni calcos, anquimolón dejoyelte toás, ek do brimón incos, espasato esternoyó, erusato desipos oxum, toihoge gasteratub semesén, jek dainuto tumón, teukea duk apeduce, peristezangar etairoi, treikes acrocomoi dolik enkea kercine contés, joi emegan pereonta kai eptimonkai agabón, osan ap espeión, osan ap espeión, jodecazamenos pelemicté, josto gen koniezi par aleloisi tetas ten, jetoimen treikon jodepeión, kalcoquitonon egemones, poloideperi, teinonto kai jaloi, enta ken uketi ergon, aner, onoizato metelton, hostiz, et abletoz, kai anutatos, okseikalkoi, dineboi katameson, agoi de, epalazate ne, queiros heluz, autarbe león, ap pelu koi eroen, poloi gartroon kai akayon, ematikei noi, prenesen koniezi, par aleloisi tetanto.